Gente, vamos con varias noticias del Barcelona, vamos a ver los cracks que pueden llegar gratis al Barcelona este próximo año 2021, el despido de Víctor Font de uno de sus colaboradores de la precandidatura y una gran noticia sobre Messi que se ha hecho oficial. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like sin más dilación. Vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver el central que está encandilando a la Secretaría Técnica del Barcelona, reforzar el eje de la zaga, ese es uno de los grandes retos que tiene por delante el FC Barcelona. Los azulgranas están obligados a impulsar una parcela que anda escasa de efectivos de garantía, así que además viene siendo duramente castigada por las lesiones a lo largo de las últimas campañas. En principio, ya sea en enero o en junio, el club dará la bienvenida a Eric García, futbolista que cuenta con un extraordinario y prometedor futuro por delante. Junto a él podría aterrizar otro central que también destaca por su juventud y talento, el galo Boubacar Camara. De 21 años, según cuenta Mundo Deportivo, la Secretaría Técnica de la entidad lleva meses vigilando las evoluciones del zaguero y no dudará en recomendar su fichaje a la nueva junta directiva que resulte elegida en las elecciones que se celebrarán el próximo 24 de enero, ya que su contrato con el Olympique de Marsella se extiende hasta junio de 2022. Su posible fichaje pasará por una dura negociación con el cuadro galo y, además, por superar la competencia de otros clubes de la talla del Milan, Bayern de Múnich o Manchester City. Para decantar la balanza a su favor, los culés tratarán primero de alcanzar un acuerdo con el defensa y después proponer a los del velodrón algún tipo de operación en la que puedan participar como monedas de cambio aquellos jugadores que no entran en los planes de Ronald Koeman. Por tanto, chicos, Boubacar Camara, uno de los fichajes que baraja la Secretaría Técnica. Vamos a hablar ahora, chicos, de Ronald Koeman, que insiste en los fichajes que deben llegar a este próximo mercado. El holandés no descarta que el Barça vaya a recurrir al mercado de fichajes en busca de nuevos refuerzos para mejorar su plantilla de cara a la segunda parte de la temporada y, además, él sigue pidiendo a los mismos jugadores que pidió en verano, es decir, a Eric García y a Memphis Depay. El entrenador holandés, según cuenta Mundo Deportivo, está empeñado en esos dos jugadores ya que quiere mejorar tanto el ataque como la defensa, dos de las posiciones donde tiene más problemas en este inicio de temporada. Sobre Eric García, es uno de los grandes objetivos para la próxima temporada cuando llegaría gratis tras terminar contrato con el City, pero en vistas de las necesidades que tiene el equipo azulgrana atrás no verían con malos ojos adelantar seis meses su llegada al Camp Nou. El gran problema es que el City no quiere dejarlo marchar en enero y si lo hace, quiere recibir como mínimo 20 millones de euros. En el caso del holandés, Depay pasa por una situación similar, pero al mismo tiempo diferente. Depay termina contrato también con el Olympique de Lyon el próximo verano. Es uno de los objetivos para reforzar la delantera gratuitamente el próximo año, pero en vistas a los problemas que tiene el club en los últimos metros, Koeman considera que debería adelantarse su fichaje. El problema es que el atacante holandés genera muchas dudas dentro del club, dado el buen nivel de Brad White, pero sobre todo porque no están dispuestos a pagar entre 10 y 15 millones de euros, que es lo que pide el Lyon por él. Por tanto, chicos, así está la situación. Koeman sigue insistiendo en estos dos fichajes en un mundo deportivo. Vamos a hablar ahora, chicos, de los cinco cracks que pueden llegar gratis al Barcelona. Este próximo 2021 el Barça está viviendo uno de los momentos más delicados económicamente hablando de toda su historia. Los culés están pasando serios apuros desde la temporada pasada y todo apunta a que sufrirán las consecuencias de la pandemia hasta al menos el verano de 2022. Si no ocurre nada raro, los azulgranas no tendrán mucho dinero para fichar este 2021, por lo que el futuro presidente tendrá complicado iniciar su nuevo proyecto. Por este motivo es muy probable que el precandidato que gane los próximos comicios del Barça se vea atraído por el mercado de agentes libres de 2021, que será más que interesante. Hay varias estrellas y jugadores que podrían ser muy útiles para el equipo, por lo que quién sabe si alguno de ellos podría terminar jugando en el Camp Nou. Todos ellos llegarían a coste cero y solo habría que pagarle su salario y una prima por el fichaje. Eric García, Memphis Depay y Jorginho Wijnaldum son los tres jugadores con los que sueña Ronald Koeman. El entrenador culé ya los pidió el verano pasado y soñaría con poder contar con ellos, como hemos dicho en enero, algo que será complicado por la situación económica. Por otro lado, hay tres cracks que también quedan libres. El Kun Agüero, David Álava y Ángel Di María. El del Kun sería un fichaje estratégico, ya que es uno de los mejores amigos de Leo Messi y podría ser de ayuda para convencer al rosarino de que renueve. Además, el delantero reforzaría la zona atacante, que desde la marcha de Luis Suárez está necesitada de un gran 9. Para el verano tendrá 33 años y sería una incorporación cortoplacista, pero ni así podría dar muchísimo las próximas dos temporadas. Por otro lado, Di María también conoce a Messi y se lleva bien con él, por lo que también valdría para ayudar a convencer al 10. Igual que Agüero tendrá 33 años, pero reforzaría las dos bandas y la media punta y podría dar un gran nivel durante al menos dos años más. En el caso de Álava, sus 29 años le hacen ser el fichaje más interesante de esta lista, ya que es uno de los mejores del mundo que podría reforzar el centro de la defensa, el lateral y el medio campo. No obstante, el austríaco pedirá muchísimo dinero, algo que hará muy complicado su llegada. Por último, otros futbolistas de nivel y con nombre que terminan contrato y que podrían resultar útiles son Juan Bernat, un recurso importante para el lateral izquierdo, Julian Draxler, talentoso pero irregular, el prometedor arquero Gianluigi Donnarumma o Edinson Cavani, que podría ser una solución de urgencia si no se encuentra otro 9. Todos llegarían gratis, por lo que conviene que los precandidatos estén muy atentos a sus casos y a los del resto de esta lista. Por tanto, chicos, así está la situación dada la pobre economía del club de cara a la próxima temporada. Vamos a hablar ahora, chicos, del despido express de Víctor Font dentro de su candidatura. El precandidato anunció que Jordi Mayor, candidato a la presidencia del Barça en el año 2003 y precandidato en 2015, iba a formar parte de su junta directiva si ganaba las elecciones del 24 de enero de 2021, pero le despidió en cuestión de horas. Y es que Jordi Mayor dijo lo siguiente, después de valorar si presentaba mi propia precandidatura y de hablar con la mayoría de otros precandidatos, he decidido ponerme a disposición de Font porque ha construido un proyecto sólido de gran consistencia y con un equipo potente, declaró Mayor, quien en el club se dedicaría a los ámbitos económico, empresarial e institucional. En su precandidatura de 2015, que no pasó el corte de firmas, Mayor hizo propuestas como la implantación del voto electrónico, una de las demandas de Font, y puso sobre la mesa posibles fichajes como el de Pau Gasol como jugador o Michael Ladrup como director deportivo de fútbol, aunque se daba por hecha la comunicación. A Víctor Font y su equipo le informaron de unos comentarios de contenido racista en las redes sociales y el precandidato a la presidencia del Barça respondió con contundencia y dijo así, Hemos tenido conocimiento de expresiones manifestadas por Jordi Mayor en las redes sociales que son absolutamente incompatibles con los principios de Sí al Futur, basados en la más escrupulosa cultura democrática, explicó, ante esta situación, Sí al Futur ha decidido dar por totalmente acabada la vinculación de Jordi Mayor con la precandidatura, por tanto chicos, 3 horas ha durado en la precandidatura de Víctor Font, Jordi Mayor, no, vamos a acabar chicos, hablar de Leo Messi, y es que ya se ha hecho oficial, Cristiano Ronaldo y Messi se volverán a enfrentar por un premio, el de Best, el cual lo reparte la FIFA para elegir al mejor jugador de este atípico 2020, sin embargo Lewandowski es favorito y promete guerra, hablamos del premio de Best al jugador de la FIFA 2020, basada en los respectivos logros de los jugadores durante el periodo comprendido entre los días 20 de julio de 2019 y 7 de octubre de 2020, ambos inclusive, anteriormente hubo 11 nominados con otros ilustres futbolistas como Mbappé, Neymar o Salah, el ganador se hará público en la ceremonia de los The Best FIFA Football Awards, que se celebra el 17 de diciembre en Zurich, los votos de aficionados, periodistas, seleccionadores, nacionales y capitanes han tenido el mismo peso hasta el momento y lo tendrán en la gran final, en la pasada edición Leo Messi se alzó con el premio de Best, un galardón que se le estaba resistiendo en los últimos años, el argentino sucedió a Modric tras alzarse con la liga española y ser semifinalista en Champions League con el FC Barcelona, por tanto chicos estos son los finalistas del premio de Best, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, veis posibilidades de que Leo Messi se vuelva a alzar con el premio y es que Lewandowski parece el mejor colocado para ganar el galardón, por favor nos gustaría que nos dejarais vuestra opinión justo debajo del vídeo en los comentarios, nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones, hasta la próxima.